Ugin y Munin, el pensamiento y la memoria, son un par de cuervos con mentes extremadamente astutas y maravillosos poderes de observación, que viajan por el mundo justo cuando ocurre el alba para recoger información para Odín, quien también es conocido como el dios cuervo, estos regresan por la tarde para posarse en los hombros del dios y susurrar todas las noticias, estos cuervos son aves grandes de aspecto ominoso, con plumas negras y picos grandes y afilados, sus poderosas alas pueden elevarse hasta lo alto del cielo, mientras que sus ojos brillantes les permiten mirar todo lo que ocurre abajo con vivos detalles, pueden sobrevolar Midgard en un solo día, teniendo la capacidad de entender e incluso hablar el idioma de los hombres. Ugin y Munin no son simples espías para Odín, también son importantes consejeros y confidentes, estos en ocasiones lo acompañan en la batalla donde le informan de los movimientos del enemigo, así como guiarlo o curar su caballo. ¡Gracias!